Banda Roquera Presenta El noticiero del rock mexicano En imagen y voz de sus protagonistas Los músicos Seguimos transmitiendo en bandarockera.com Televisión por internet El canal del rock mexicano Espero que ya no tengamos problemas Estimado Héctor Está Héctor Vázquez con nosotros ¿Cómo estás Héctor? El subdirector de los medios electrónicos De la banda rockera Tuvimos algunos problemitas por ahí Estimado Héctor Unas vacancioncitas Bien merecidas Bien merecidas Si mira también por aquí Tengo el número 16 De la revista banda rockera El tri de Alex Lora La hizo Gacha en Lima, Perú Es el número 16 Constraba 300 pesos Poster de vago El vago Por aquí está el vago Miren el Charlie Montana Esto es 1986 Y dice Tengo el demo de los Tex Tex Mi amor El primer demo de los Tex Tex Cuando todavía no tenían disco Apenas le entregamos un reconocimiento En Tlanepantla Por sus 30 años Los Bostic Van Héctor Antes se llamaban Los Bostic Van Ahora es la banda Bostic ¿Verdad? Bueno este es el número Todavía hay algunos ejemplares Aquí en el chopo De colección Estimado Héctor ¿Verdad? Habla del primer demo De los Tex Tex Y bueno nosotros ya hablamos Pero en nuestros medios De comunicación Principalmente en banda rockera En nuestro canal de YouTube Televisión por Internet El canal del rock micano De esta banda Obregón Blues ¿Verdad? Un grupo que también entrevistamos En la radio Tuvimos por ahí Una entrevista Vía telefónica Hasta Obregón Sonora ¿Verdad? Y con nosotros está Este personaje ¿Cómo estás Roder? Muy bien Bienvenido Repítenos su nombre Nuevamente ¿Qué instrumento toca? Sergio Muñoz Toco la batería Soy el compositor De la banda Obregón Blues Obregón Blues Bien ¿Y quiénes más Componen al proyecto Obregón Blues? Lo componen En este 2016 ¿Ya hay cambios? Hay cambios Tenemos al vocalista Que se llama Alberto Ruiz Quesada Además toca la guitarra rítmica Tenemos a José Luis Verdugo Toca la guitarra líder Carlos Figueroa Toca la armónica El doctor Carlos Alcázar El teclado Y yo por supuesto la batería Y el bajo lo toca Osvaldo Figueroa Excelente Qué bueno Qué bueno que el proyecto De Obregón Blues Siga adelante Y precisamente Mi esposa Carmen de Roli Está aquí con nosotros también Hola Mi amor ¿Cómo está la pandilla? Pues muy bien aquí Qué milagro Tú también mi amor ¿Dónde andabas? Pues yo he ido de gira Por ahí Andabas de gira Igual que Héctor Bueno pues primero que nada Bienvenidos a la Ciudad de México Y aquí a Choco Y mi pregunta es ¿Irán a tener aquí presentaciones En el DM o a sus alrededores? El 21 de mayo Nos vamos a presentar en Radio Choco Ahí vamos a tocar en el foro Alicia También el mismo día El 21 de mayo Excelente Excelente También Héctor quiere preguntarte Estimado Héctor Alguna interrogante Para el grupo Obregón Blues Sí, miroli Pues suelta al Héctor Más que ese Querido Sergio Tu segunda visita Al Obregón Blues Por acá Me comentas Que en el 2002 Estuvieron por acá También en Radio Choco ¿Verdad? Sí, participamos ¿Qué tan conocida es la banda Ya en Sonora? En Obregón Ahorita estamos Como diciendo De moda Acabas de participar En un festival internacional Donde Vinieron muchas bandas De Rusia De Europa Y también de Estados Unidos De hecho Fue el maestro Guillermo Briseño Que vino a tocar acá En ese festival Y gustó mucho Que vamos a repetir En el 2017 En el mismo festival Perfecto Perfecto mi Sergio Excelente Perdón Adelante Los medios de comunicación Las televisoras locales La radio La prensa Pues Nos están Este Apoyando Pues así que ya saben Cuando se presentan acá nuevamente El 21 de mayo Aquí en el Tiangues Contarás del Choco Y en la noche En el Foro Alíso Oye pues hay que irnos A dar una vuelta ¿Verdad estimado Héctor? ¿Verdad mi amor? Claro, claro Que ahí estaremos Apoyándonos Muchas gracias Por supuesto Y bueno Yo antes de continuar Con la entrevista Me gustaría Que nos mostraras Lo que nos traes Nos traes un disco Un demo ¿Qué es lo que nos traes? Es un disco Es el primer bebé De la banda Ah, es el primer bebé Así es Que consta De 13 canciones Ajá 8 con voz masculina Y 7 con voz masculina Excelente ¿Te parece que regresemos Y ahorita nos platicas más De este disco A ver si lo desmenuzamos Un poquito Y que escuchemos Alguna canción ¿Cuál es el sencillo Que vamos a presentar Y que el respetable Nuestras orejas Y ojos rockeros Van a escuchar Aquí en Banda Rockera Punto com Televisión Por internet Se llama Hay un blues en mi corazón Hay un blues en mi corazón Bueno Pues ya lo escuchó ¿Quién estimado Héctor? Ya lo escuché ¿Ya lo escuchaste? Va Héctor ¿Verdad? Y Eric Vázquez también ¿Verdad mi amor? Claro, claro que sí Bueno Pues dile que la suelten Estimado Obregón Blues Suéltenla muchachos Suéltenla Vamos a oírla Va Uh Todo corazón Suéltenla Trae Tu l'as Sueltenla La Sueltenla Con Tu l'as Cuidado Sueltenla Sueltenla Cuidado Sueltenla Sueltenla Hay un blues en mi corazón Hay un buen blues Hay un blues en mi corazón Arde un triste blues Cuando te conocí Mi corazón vibró Cuando te conocí Mi corazón vibró Al sonido de tu voz Mi corazón vibró Ese blues que hay en ti Me hace sentir Ese blues que hay en ti Me hace sentir El fuego en tu interior Apaga la luz Hagamos el amor Con este blues Apaga la luz Apaga la luz Hay un blues en mi corazón En mi corazón Arde un triste blues En mi corazón En mi corazón Y en mi corazón En mi corazón Y yo no sé ¿Quieres saber de qué hablan tus canciones? ¿Cuál es la temática? Principalmente hablan del desamor, también de las alegrías, de las vivencias cotidianas, y de experiencias propias, y también de amigos o de gente que me rodea. Pero más de amor. Más de amor. Excelente, qué bueno. ¿Ya cuántos años lleva el proyecto Obregón Blues? El proyecto lleva cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Vamos a cumplir el 10 de mayo. El 10 de mayo, cumple cinco años, y de alguna manera vienen a celebrarlo al Distrito Federal. Así es. Cinco años. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que vivir en este proceso con el grupo Obregón Blues? Su alineación, mantener una alineación original, la grabación del disco, buscar conciertos. ¿Qué ha sido? Pues, como te digo, es picar piedra. Y por lo regular, en todas las bandas, en los primeros años, para consolidarse, siempre hay cambios. Todos los cambios son buenos. Siempre hay controversias. Yo soy más que otro, otro es más que el otro músico. Y es lo que ha provocado que se cambie la alineación. Pero actualmente, los compañeros que están conmigo, pues ya son gente mayor, ya de 60 años para arriba. Y pues, tienen otro tipo de criterio. Sí. Ya es muy diferente que con la gente joven que piensa que con la música se puede lucrar. Y no es así, porque es un proyecto cultural. Más que nada, es cultural. ¿Y dónde puedo conseguir el material físico? El físico... ¡Olivia! Pues, en el estado de Sonora, ahí lo tenemos en físico, pero también se los podemos mandar por YouTube, por SoundCloud Records. Eso ya sería en... En internet. En internet. Y también lo vamos a poner en Spotify, para que lo puedan descargar. ¡Oye, excelente! ¿Alguna otra pregunta por ahí, mi Simado Héctor, respecto al disco? Mira, tiene una chava, no lo sé. Estimado Héctor. Una excelente portada, me gustó, mira, visualmente, está bien. Sí, sí, ¿por qué? Y pues, bueno, preguntarte, mi Sergio, algún fanpage que tengan ahí de la banda, para que lo sigan. Bueno, aquí ya escucharon la rola de Blues en mi corazón. Yo creo que estuvo tan chingona. Está padre, gracias. Pues, para que lo siga la banda, la pandilla. Bueno, en Facebook nos pueden localizar en Obregon Blues Banda, y Obregon Blues Oficial. Y en mi Face, Sergio Muñoz. Sí, nos está visitando el bajista del grupo que va a tener un concierto de Israel. ¿Cómo se llama la banda? Repíteme la mano. Roll Bar, nada más, un grupo que se perdió, se perdió en el limbo, pero viene a festejar 25 años. Y Obregon Blues viene a festejar 5 años al Distrito Federal. Híjoles, pues, algo más que desees agregar, brothercito. Pues, que nos esperamos aquí en el Tianguis del Chopo el 21 de mayo, y en la noche en el Foro Alicia, para que nos acompañen y escuchen un buen blues. Excelente, ¿verdad? Y el disco, pues, bueno, aquí en el Chopo se podrá conseguir este disco. Sí, de hecho, voy a dejarles un, para que lo puedan vender. Oh, excelente, claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya quedó, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Muchas gracias, Obregon Blues. Gracias, Obregon Blues.